Apocalipsis con chupete ¿Cómo están, Bamba? ¡Hola! ¡Ay, ese poncho! ¡Miren ese poncho! ¡Pampeando! ¡Pampeando! ¿Cómo estás, mi amor? Gracias, muchas gracias Tan serísima eclipsada Te muestra ¡Ay! ¿Cómo estás, Daniel? No, yo estoy muy abajo ¿Por qué será? No sé Tírale algo a Daniel, tírale el signo rápido Y ayudale un poco No, sí, yo también estoy abajo igual No te voy a poder ayudar mucho Hoy me desperté con dos Y tuve tipo 10 minutos De mi mente dando vueltas En círculo Planeando mi funeral ¿Entendés que empezó la tos y terminó en qué voy a hacer para planear mi funeral? Así, en 10 minutos de muerte y confusión Pero eso me parece perfecto Creo que es algo que tenemos que animarnos Abrir esa puerta de pensarlo Sí Y mirarlo con Como debe ser Sin todo el drama que le agregamos Porque si viviéramos en otro En otro continente En otro hemisferio Quizás lo veríamos de otra manera Aunque duela Pero hay que animarse a pensar en esas cosas Porque nos va a pasar Es lo más seguro que te va a pasar No hay nada No hay nada O sea, la muerte no es ajena del humano Todo lo contrario Extrañarla Y alejarla Y temerla La desprograma Y le quita su seriedad Y su valor también Y el valor Y su hermosura Y su hermosura De la muerte Con la puta madre No, de la hermosura que es Que confirma que esto es un regalo Que se te da un tiempo Ay, sí, por favor Entonces, es como Es eso Es tipo Algo que existió Y ahora no Pero existe de otra manera No sé, bueno Tengo que escribir el libro Un don Un don que nos dan Sin esperar nada a cambio Es un don Es un don que te dan Sí, un don Un regalo Bueno Yo lo que les traje hoy Como para Hablar Para no hablar de la muerte Igual Pero bueno Pero les traje como algo Más livianito Más tranquilo Como empezó esta temporada Quería hablar de la gente de cáncer Tal vez Te calmás, eh Y darles la bienvenida Malena, vos sos cáncer Sí Ahora se viene su cumple Te amo tanto Boluda Me olvidaba de ese detalle Porque, claro Si vos no tuviste ¿Cuándo es tu ascendente, Malena? Scorpio La concha de tu madre Claro Si no tuvieras Scorpio Serías un corazón derretido Por el piso todo el día Sí Y lo soy bastante igual, eh Sí, pero Ahora saber O sea, no tenías el dato guardado Ahora que sé que sos de cáncer Cambia todo Te quiero más Más todavía Seguí, Astro Mostra Perdón Sí, sí, sí Querida Querida, querida Sí, querida Entendés que sí Que claro De ahí viene toda la fuerza del empuje Porque es cáncer O sea, si no Bueno, pero En la tradición En la tradición De tirarle la oreja al cumpleañero Bueno, yo Desde que más o menos empezamos Le tiro la oreja al cumpleañero Y le vamos a entrar a cáncer ahora Le vamos a entrar a cáncer Entrale, querido Si le tenés que entrar Entrale Yo tengo la luna en cáncer Así que entrá Como para dar la bienvenida Y dar las perspectivas A todos los cumpleañeres Del signo de cáncer Que es más o menos Del 21 de junio Al 23 de julio En general Que inaugura El invierno Además, en particular Es una fecha súper importante El invierno En nuestro hemisferio Y el verano Sí, el verano, ¿verdad? Sí El verano En el hemisferio norte Y que se celebra En general El 21 de junio En particular Este año no se pudo Se celebra En general La aparición del sol A través de las puertas De Stonehenge Stonehenge Ay, que estaba Pasionada con Stonehenge Dios mío Sí, Stonehenge Antiquísimas Antiquísimas Dispuestas de una manera Rarísima Como si fueran Como tres piedritas Que arman Como una puerta Pero mega pesadas Gigantes Antes de la rueda Antes de la rueda Son como dos Dos palos Dos piedras Y una que lo tapa arriba Y es increíble Su alineación Y su posición En el medio De la nada En el medio De un páramo Antiquísimas Las civilizaciones Han transitado Por Stonehenge Es en Inglaterra Esto Y el sol El 21 de junio Siempre pasa Por esa puerta Es increíble Cómo se pone el sol Es cuando amanece El 21 de junio Y empieza Este solsticio Pasa por ahí O sea que está Como pensado Como de alguna manera Como esa antigua relación Que tenían los seres humanos Con la naturaleza Entonces en general A cáncer Se le va a asignar Un montón de características Que conocemos Como básicamente Que son llorones Que es la primera La primera marca Sí mi amor ¿Qué pasa? Que son llorones Que tienden A la reacción rápida A la lagrimita A A La lagrimita La lagrimita De chupar pija No es de llorar De atragantada Atragantada No 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 Empiezan a respetar Le cae una lágrima De atragantada Empiezan a respetar El gozo De la lagrimita Del llanto Y toda la relación Que tenga cáncer Siempre con la catarsis Porque cáncer En su antigua manifestación Se le asignó La forma del cangrejo Sí Y el cangrejo Lo que tiene Además de varias cosas raras Como que camina de costado Y unas cosas medio extrañas Lo que tiene Es un caparazón Muy duro Entonces Es importante ver A lo largo del desarrollo De la vida De las personas Con el sol en cáncer Muy marcadas Por el sol en cáncer De todas las veces Como que se las tienen Que aguantar Y que tienen Como esa lagrimita Que no la pueden largar ¿No? Todas las veces Que el caparazón Le gana A la lagrimita Y a la parte blanda A la parte rica A la parte de adentro ¿No? Todas las veces Que tiene que Hacer fuerza Para bloquear Ese llanto Y para bloquear Esa Supuesta debilidad Marcando En este sentido Todo el imperio De las emociones De qué es lo que me hace fuerte Cuando tengo imperio Sobre mis emociones Y una de las cosas Muy comunes De cáncer Por supuesto Tiene que ver Mucho con la manipulación La manipulación En el sentido infantil Del niño Que manipula A los padres Porque sabe Que si llora Le dan de comer Entonces finge Un llanto Y viene la comida ¿Vieron que muchas veces Los niños Hacen esos juegos Como de que ¡Ay! Me pegaron Y se ponen a llorar Y en realidad Te están mirando Con la cara Como Te voy a hacer Cuando vengo A mi mamá ¿Viste? Y están fingiendo Esa es una de las primeras Estrategias psicológicas Que aprende el niño A través de los estímulos Y en cáncer Tiene mucho que ver Con eso Con el control De la emoción El imperio De las emociones Y es por eso Que muchos cáncer Son actores Muchísimos cáncer Famosos Son actores Y actrices Y por supuesto Irrutilantes estrellas Que se han ganado El amor de la gente Como Chayanne 28 de junio De 1978 Y gran actor Gran bailarín Meryl Streep Señoras Meryl Streep 22 de junio Hoy se cumpleaños De Meryl Streep Me pongo de fe Por favor Tom Hanks Chicos 9 de julio De 1956 Que tienen De alguna manera Como esa obligación De la representación Siempre digo yo Porque a los actores Nosotros ponemos Más todavía Nosotros ponemos Algo más Cuando alguien Nos hizo reír O nos hizo sentir Una emoción Nosotros les damos Como algo más Y cáncer Ama eso De esa forma Digamos Ama esa Centralidad Por ahora Disculpame Pero todo bueno Lo que estás diciendo De esta gente Te dije Manipuladora Y sorona No te sorona Pero son cuestiones Pero lo explicaste también De sorona Nunca hay que Arrepentirse Y de manipuladora Querida Si no los dos No quiero otra Puede ser Más que manipuladora Más que una cosa De te quiero convencer De algo Y lo logra Y lo logra Cuando te mete a gancho Cuando te mete a gancho Te entró Tom Hanks También Perdón Tom Hanks Ya lo dije Tom Cruise 3 de julio Will Farrell Un actor que querés mucho 16 de julio Sí, ya lo sé El señor William Dafoe 21 de julio Soy fan John Cusack No sé si lo queremos tanto Patrick Stewart El pelado de Viaja a las galaxias El pelado de De los X-Men Señores Patrick Stewart Un genio total Lindo viejo Un viejo Un viejo divino Patrick Wilson 3 de julio ¿Vican Patrick Wilson? No ¿Cuál es? El de la serie De la monja Y todas esas películas De terror Sobre los Beatys Sobre los No me gusta Sobre el matrimonio Bueno Es bárbaro Es bárbaro Kathy Bates 28 de junio Hola Y Silvestre Estalón Silvestre Estalón Que tiene una relación Patológica con la madre Que ya no sabíamos Robin Williams Y es que la madre Es fabulosa La madre es fabulosa Robin Williams 21 de julio Toy McGuire Bueno Todos de cáncer Chicos Está pasando Benedict Cumberbatch También es de cáncer Philip Seymour Hoffman Que está muerto No sé Habría que ver ahí Si era de Leo O de cáncer Y hablando de todo eso En ese sentido Cáncer Una de las marcas Por estar asignado Por la luna Siempre es un poco Por la fama Cierta notoriedad Cáncer se nutre mucho De los grupos Se nutre mucho De la amistad De cáncer es muy amigo De sus amigos ¿Viste? Y sé que esa frase Te encanta a vos Soy muy fan de esa frase Y soy muy amiga De mis amigas O sea Tengo pruebas Tengo tatuaje Y en ese sentido Cáncer Ni me hables Tiene como una popularidad Ni me hables La luna en cáncer La luna en cáncer Ni se lo hizo Tiene un limón Una L de mierda Con esas Escuchen Una L de mierda ¡Cállate la boca! Seguí Astromostra Esa es la luna en cáncer De bimbo Poniéndose celosa y posesiva Me encanta ¿Cáncer es celosa y posesiva o no? Por supuesto que sí Como todos los signos de agua Como todos los signos de agua Yo también soy celosa y posesiva Soy solo celosa de las limonas Ni de los tipos Ni soy para nada posesiva De las amigas Sí, para No, de las amigas no De las limonas No me pasa con nada más Es una querella Hay que tener Es una querella Y encima las limonas Le regalaron una cosa Y sí, joder Le mandaron comida vegana Le mandaron un pan No hay tregua No hay tregua No hay tregua Continúa, por favor No, pero Quiero explicar Quiero explicar el acercamiento acá Porque es distinto Es distinto Ahí vos me decís Yo también soy celosa y posesiva Vos sos acuario Y tenés unas marcas ahí De Géminis y Libra Daniel Sí Y en ese caso en particular Lo que yo entiendo Muy linda, Daniel Lo que yo entiendo De las marcas esas En particular De todo eso Es que justamente Todos podemos ser celosos y posesivos acá Todos podemos estar como En ese camino No hay problema Porque las dos energías del Zodíaco Son una forma de interpretar la realidad Y todo lo humano No nos es ajeno Pero lo que quiero decir Con el agua en particular Es que el agua Tiene una identificación Muy profunda Con algunas cosas Y parecido a la tierra Que es muy territorial El agua De alguna manera Lo hace con algunos vínculos El aire también A su forma Todos de alguna manera Tienen como eso Cuando están como muy marcada La identidad Como dentro de ese proceso Pero cáncer Tiene como ese marco Como ese marco ahí De lo que le hiere Y lo que se guarda Y lo que no se lo puedo olvidar Nunca más No se lo puedo olvidar Nunca más Esa herida Que le dejaron Cuando lo traicionaron O cuando le hicieron doler O cuando lo mataron De celos Nunca más Nunca más Nunca más O sea Yo tengo rencores Personas desde O sea Cosas que me hicieron A los 14 No me olvidé nunca No te lo he olvidado Y está bien Pero está muy bien Porque uno Uno de los espacios de cáncer Es la memoria Y es súper importante No me olvidé nunca Pero pasaron 25 años No, no, no No importa ¿Cómo lo cambia? Toda cosa que sucede Es como Y sí, claro Si vos en el 98 Hiciste esto O sea No, es tipo Todo tiene que ver Con lo que hizo en el 98 Que demuestra Que en el 98 Era un hija de puta Y lo sigue siendo O sea Lo sigue siendo No, no hay No hay tregua con eso El otro día Con Mengolini Que me dice Soltá tal cosa Le mandé 158 años Audio gritando ¿Por qué no iba a soltar nunca? No Bueno, pero A mí Ahí me das la pauta Porque yo quería invocar Al graffiti de Palermo El nene con gorrita Con la palabra soltar Quería invocar Ese graffiti No voy a soltar No, no Pero no te estoy mandando A soltar, negra No estoy Medio Lo que quiero decir Amiga Lo que quiero decirte Es que hay todo un proceso Así como el llanto Así como el llanto Es una manifestación Expresiva y expansiva Del sujeto Hay un proceso de catarsis Que termina Que termina siendo nutritivo Para cáncer Cuando elabora Ese rencor No para enmendar Lo que pasó Pero para enmendarse A sí misma Para volver a confiar No, lo que yo creo Es que La manera de vencer Al enemigo Es que deje de ser Tu enemigo Dejar de entender Que es un enemigo Y eso me ha ayudado Muchísimo en estos días De soledad y rosca Privada Así que No te digo Que solté Pero entiendo que Le has quitado el poder Te quito el poder Le he quitado un poco de poder A ciertos conflictos imbéciles Que estoy Estoy como la hija De Janina la Torre Enganchándome en cualquier cosa Del aburrimiento total Me encanta Sabrán comprender Eso también Igual envío Que estés rosqueando algo Dos pizcas de rosca Ya me levantarían Muchísimo Yo estoy Rosqueando en mi cabeza En un momento Quiero denunciar Rosqueando en mi cabeza sola Esto es el peligro No estoy hablando con gente Estoy en mi casa Rosqueando sola Tiene a Mercurio Retrógrado encima Tiene un peligro Va parando Un chiquitín Pasó La última vez que apareció Que vino Astromostra acá Me dijo No digas nada Porque se te va a malentender Al otro día Ya estaba tuiteando Ya era teté Ya todo un desastre Infobae Todos a la copa Infobae ¿Qué es lo que había dicho? Ah Lo de la Organización Mundial de la Salud Igual Y me la fue Y todo el budo Hija de puta Sos Trump Y no sé qué ¿Y qué me había dicho Mostra? No tuitees vieja Y era una Una pizca de sarcasmo mínima Así era como Una nada Como tranqui Y bueno Pero eso sí Es un martes para vos Valena Pichot Sí No tengo que ¿Qué no tenemos que hacer Los de canje? Los de canje Los de canje No Bueno Todos a terapia Este equipo a terapia Los de cáncer ¿Qué no tenemos que hacer En estos días? No Tranquis Tranquis Todos tranquis Todos tranquis Despacito Chicos Todos Esas cagadas Son todas bárbaras Estoy acá Y peleando Los vengo diciendo Desde marzo De todo despacito Todo despacito Chicos en cuarentena Bimbo ¿Vos querés hacer una denuncia? Sí Que hay alguien Vendiendo el Bimbo Tiquín A dos mil Trescientos ochenta Pesos En Mercado Libre Y tienen muchos en stock Parece que es la valija Que me robaron una vez Porque en dos mil ¿Pero qué están comprando? La colección de Humberto Eco Dos mil Trescientos ochenta pesos Estás loco No lo compren ahí Le compran No, no, no No salen eso Escuchame Si tienen muchos ¿Vos contaste al aire Lo que te pasó con la valija? Sí Bueno Robaron una valija llena de libros Y si es un tipo Que tiene muchos Acabo de preguntar Este es uno Que ya le pasé el link a Mau Y otro que tiene usado Y ahí en stock Y le pregunté ¿Cuántos tenés? A ver qué me dice No, no, no Acá Acá empieza un podcast Yo no olvidé Yo no me olvidé De mis libros O sea Robaron mis libros Que no le importan a nadie O sea Al taxista seguro que no Y siempre los busco Como quien perdió No sé Algo que busca siempre Bueno Astro Continuemos igual Hay que hacer un podcast De true crime con esto ¿Viste American Vandal? Malena Eh, no, ¿qué es? Es una serie Tiene dos temporadas Nada más Viste que siempre Te recomiendo en serio Te recomiendo American Vandal ¿En dónde está? No lo sé Negri No, bueno Entonces no No puedo Tengo 85 años No puedo No, bueno Para un segundo Que lo googleo No, bueno Apple, Amazon, Flow, Netflix A mí no me hace ese Todo legal Todo pago Soy una persona Que paga Cinco estos Sí, Luis A ver American Vandal Porque lo único Lo que quiero No quiero linchamientos De ningún tipo Eh A ver Está en Netflix ¡Vamos! Hoy la veo Bueno ¿Cómo se llama? American Vandal Te va a gustar Bueno Eh El retrógrado Este termina Falta muchísimo Entonces es todo Un momento De Despacito Que no sé Cuánto vamos a aguantar No, no vamos a aguantar Y está mejor Que no aguantemos Está mejor Que no aguantemos Porque todo esto Tiene muchísimo que ver En mi opinión Nosotros tenemos Todo como una cultura Del control De las emociones De controlar las emociones Y de quedar en compostura De no pasar el ridículo Hay muchísimas tecnologías A lo largo de nuestra sociedad Y nuestra educación Que se nos enseñó Por fuerza de ridículo O por fuerza De otras formas de control A controlar las emociones Y lo que yo quiero Que quede claro En este proceso De eclipses De acá hasta el 4 de agosto 4 de julio 4 de agosto Todo ese mes Todo este Que es de ahora Hasta el final Es que no se trata De controlar las emociones Se trata de Identificarlas Y para identificarlas Hay que sentirlas Algunas Algunas mierdas Más de cáncer Cáncer tiene Cáncer tiene Un obsesivo cobijo De los otros Tiene un obsesivo Cobijo de los otros Hasta llegar A cubrir sus faltas Alimentarlos Cuidarlos Incluso si eso significa Desatender Sus propias necesidades Las propias necesidades De cáncer Cáncer se siente realizado Dando y siendo Para otros Fatal Paga mal Termina mal Repetí eso Repetí eso Que me interpela Fatal Incluso si eso significa Desatender tus propias Necesidades Termina mal La concha De la lora Volví a repetir Todo lo que Esa oración No no La oración de antes Esta que antes de esta El cobijo de los otros Cubrir sus faltas Alimentarlos O cuidarlos Incluso si significa Desatender Las propias necesidades Atención Con ese espacio De validación Esto es terrible Esto es terrible Esto soy yo Se pierde la objetividad Al entrar en confusos Estados emocionales Difíciles de descifrar Por los demás Cáncer se cierra Y el otro no entiende Una verga Que le pasa Y un día te llega Un mail de cuatro páginas No cáncer No cáncer Hay que elaborar El diálogo Lo del mail Trabajar el aire Y elaborar el diálogo Pueden ser muy malos Los de cáncer Por esto Por no poder Expresar sus emociones Entender lo que les pasa Confundirse ellos Y llevarte a la mierda Y te devuelve Una madeja De rencores De que en el año 98 Sí Y es una avalancha Que no para Entonces Cáncer Servir todo en bandeja Incentiva Que los otros No puedan proveerse Por su cuenta Bien O sea que Fomentas La inoperancia En el otro Fomentas la inoperancia En el otro Porque le das Todo masticar Buenísimo Gracias La inoperancia Es durísimo Encontrar límites Y decir que no Es crucial Acá se Digamos Como que Se trabajaría Todo lo que sería El No tenés la culpa Del mundo Digamos No todo es tu culpa No todo es tu culpa Y tampoco hay que buscar Un culpable Eso me lo dijo Mi psicólogo Una vez Claro No hay que buscar Un culpable Claro Es muy fuerte Esta columna No sé si quiero Que sigamos Me despidieron Al aire Chicos La verdad Que estamos Ahora de cama Y vas a tener Que retirarte La stomota No Que más Que más No eso Que tengan Yo soy fan De cáncer Mi primer amor Mi mejor amigo De cáncer Le mando un beso Carlos Menem Es de cáncer Bueno Quién más Montón de gente Adorable Y hermosa Es de cáncer Gente muy pilla Muy viva Muy pilla La cama Muy profunda Muy onda Muy onda Siempre Onda la cama Me encanta Que cama Onda Bueno Sí Pero para eso Hay que tener Una persona Una confianza Hay que tener Una persona Hay que tener Una persona Igual todo esto En cuarentena Está alterado O sea Todo el tema Signos También Todo el tema Todos somos De cualquier signo Somos todos De aries En cuarentena Sí Sí A pleno Bueno No tengo mucho más Para decirles Les recomiendo Fue un montón Fue un montón Espero que esté llorando Algún cáncer Del otro lado Hay mucha gente Llorando Del otro lado Yo lloré ayer En algún momento No me acuerdo Ni cómo Ni cuándo Ni por qué Pero así que Digo Nadie contradiciendo Nada acá Bueno Nos vemos el lunes Que viene Astro Dale Me parece bárbaro Te tomo la palabra Gracias por Por ayudarnos Tanto a seguir Cogiendo Y tener buenos vínculos Avisándole a la gente Como somos Registren sus emociones No las censuren Chiquis Vamos y venimos Bendiciones